Gente, en este vídeo vamos a hablar de una maravillosa noticia para Pedri Minguez y Eric García. Vamos a hablar del jugador que ha despedido al Barça restindiendo unilateralmente su contrato, lo último sobre el futuro de Jordi Alba y hablaremos también del próximo Barça-Real Madrid. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dirección a analizar la primera noticia y vamos a hablar de Pedri Mingueza y Eric García. Luis de la Fuente, seleccionador sub-21 de España, dio a conocer este martes en rueda de prensa la lista del combinado español para los Juegos Olímpicos de Tokio que se disputan este verano. En la misma hay tres representantes del FC Barcelona y está marcada por la presencia de varios integrantes de la absoluta que están ahora mismo jugando la Eurocopa a las órdenes de Luis Enrique. Los tres futbolistas del Barça que estarán en las Olimpiadas son Pedri, Eric García y Oscar Mingueza. El Canario y el ex del Manchester City están en estos momentos en plena Eurocopa, mientras que el canterano disputó el europeo con la sub-21 hace unas semanas. Todos ellos, por lo tanto, no podrán iniciar la pretemporada con el conjunto barcelonista y se incorporarán al trabajo después de los Juegos. Además de Pedri y Eric, otros cuatro jugadores que están ahora mismo con la absoluta estarán en Tokio. Se trata de Unai Simón, Pau Torres, Dani Olmo y Mikelo y Arzabal, que se unirán al combinado de De La Fuente una vez concluya la Eurocopa. Son cuatro refuerzos de muchísimo nivel para España, ya que todos ellos están teniendo oportunidades con la absoluta y son importantes para Luis Enrique. Además de ellos, hay otros futbolistas de primer nivel que también estarán en los Juegos, como pueden ser Dani Ceballos, Marco Asensio, Miquel Merino o Carlos Soler. Los madridistas y el de la Real Sociedad, de hecho, llegaron a ser importantes con la absoluta hace no tanto y ahora lo serán en Tokio. También están convocados otros primeras que no pertenecen a la sub-21, como Jesús Vallejo o Rafa Mir, que se ha salido en el Huesca. Como curiosidad, cabe destacar que además de los tres culés que estarán en los Juegos, hay otros dos ex del Barça que también representarán a España. Se trata de Miranda y Cucurella, que durante muchos años formaron parte de la cantera barcelonista. Cucurella se fue al Getafe hace dos años, mientras que el andaluz jugó cedido en el Betis el curso pasado y ahora ya es futbolista verde y blanco al 100% tras terminar contrato con el Barça. Por tanto, chicos, esta es la presencia que va a tener el FC Barcelona en la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¡Vamos ahora a hablar de la rescisión de contrato de un jugador del Barcelona! ¡Mateus Fernández no continuará en el Barça! Aunque tenía contrato en vigor por cuatro temporadas más, el club azulgrana ha anunciado la rescisión del mismo. Se acabó el sueño culé de Mateus Fernández, fichado por el Barcelona en el mercado invernal de la temporada 19-20 a Palmeiras por 7 millones de euros. El jugador brasileño no llegó a debutar como azulgrana hasta el siguiente curso. Tal como llegó a la ciudad con Dal, el Barça le cedió a un Real Valladolid presidido por su compatriota Ronaldo Nazario, que peleaba por mantener la categoría. Jugó tres partidos en primera división aquella media temporada que estuvo en el conjunto blanquivioleta, dos de ellos como titular. Volvía a Barcelona sin haber demostrado nada y pronto quedó claro que no había sitio para él en el conjunto azulgrana. Le venía demasiado grande y no entraba en los planes de Ronald Koeman. Gracias a las holgadas convocatorias y los generosos banquillos, fruto de la norma de los cinco cambios, Mateus fue convocado para disputar 30 encuentros la pasada temporada, pero solo jugó uno el 24 de noviembre en la Champions ante el Dinamo de Kiev. Ahora a sus 22 años y a la vista de que era muy probable que se pasase otra temporada en blanco, el Barcelona ha anunciado la rescisión de su contrato, el cual se extendía hasta el 30 de junio de 2025 queda libre para reconducir por tanto su carrera hacia el destino que prefiera. Por tanto chicos, ni venta ni cesión directamente a la calle Mateus Fernández que ha pasado por el Barcelona sin pena ni gloria. Y aquí podemos ver precisamente el anuncio del FC Barcelona en redes sociales. Vamos a hablar ahora chicos del dilema que hay con Jordi Alba en el FC Barcelona. Se avecina un verano más que ajetreado en las oficinas del Camp Nou para diseñar la plantilla que dirigirá Ronald Koeman en el FC Barcelona. La ventana de transferencias está deparando algún que otro movimiento interesante para el cinco veces ganador de la Liga de Campeones, cumpliendo a rajatabla esa política de fichajes a bajo coste. Además el presidente John Laporta pretende agilizar la operación salida. En ese aspecto una encrucijada que pueden afrontar los culés tiene que ver con un hombre que ha rendido a las mil maravillas durante el pasado curso. Se trata de Jordi Alba, quien ha dado claras muestras de ser el mejor socio de Lionel Messi sobre el tapete verde. A la espera de sellar la renovación del astro argentino, el Barça deberá asumir un nuevo culebrón con un hombre que está disputando la Eurocopa con España. Tal y como apuntan los compañeros del diario ASS, no se descarta que Alba vuelva a ser protagonista de un debate interno en el seno de la entidad blaugrana. El bueno de Jordi ha sido protagonista de diferentes rumores desde que concluyó el curso 18-19, preciso instante en el que la gran mayoría de la parroquia azulgrana solicitaba el fin de ciclo del proyecto de Ernesto Valverde. No obstante, el lateral izquierdo continúa siendo un seguro de vida para el Barça. De todas maneras, habrá que ver cómo avanza esta historia con el desarrollo del mercado estival de traspasos. Todo ello además sin perder de vista que el Inter de Milán suspira por la contratación del que fuera zaguero del Valencia. Es más, el flamante campeón de la Serie A habría planteado la opción de incluir a alguna de sus piezas con la finalidad de acercar a Jordi Alba a Giuseppe Meazza. Por tanto chicos, esto en lo que se refiere a Barcelona por parte de Jordi Alba, está claro, lo comentemos en un vídeo anterior, él quiere seguir en el club azulgrana. Vamos a hablar ahora chicos de la pretemporada del Barça y los primeros amistosos que va a jugar el equipo de Ranakuman. Los dos primeros partidos del Barcelona de carácter amistoso en la pretemporada 21-22 ya están confirmados oficialmente. El conjunto de Ronald Koeman se verá las caras con el Nasdaq de Tarragona y con el Girona en el estadio Johan Cruyff. Se trata de rivales muy cercanos geográficamente, de ahí su elección. También se presentan como contrincantes apacibles para el cuadro azulgrana, que deberá tomar confianza para un curso en el que ha de mejorar sus resultados. Varios futbolistas lavarán la cara de la plantilla y el técnico neerlandés debe ponerlos a prueba cuanto antes para identificar la mejor manera de que encajen en sus planes. Dice así el comunicado, confirmados los dos primeros partidos de la pretemporada azulgrana, el conjunto de Koeman iniciará la preparación para el curso 21-22 con dos partidos que se disputarán en el estadio Johan Cruyff. Al igual que la pretemporada pasada, los rivales serán el Gimnastic de Tarragona y el Girona, que curiosamente también fueron los primeros oponentes de la última pretemporada. Así como decimos, reza el comunicado. En efecto, el Nasdaq y el Girona ya fueron los rivales de los primeros amistosos del Barça en la pretemporada 2021. Los dos envites se resolvieron con 3-1 y precedieron a otro test frente al Elche que los culés superaron por la mínima. Y es que aquí podemos ver en Twitter como el Barcelona ha anunciado ya oficialmente estos dos amistosos ya confirmados. Y ya para acabar, vamos a confirmar también partidos de la próxima Supercopa de España, donde se verán las caras de nuevo el Barcelona y el Real Madrid. La definición de la última Liga Española y de la Copa del Rey de Paro que el Atlético, el Real Madrid, el Barça y el Bilbao, lograrán un billete a la Supercopa de España de la temporada 21-22. La misma conoce desde hace semanas sus cruces de semifinales y estos harán que Real Madrid y Barça se ven las caras por una plaza en la final. De esta manera el torneo vivirá el nuevo clásico, algo muy común en la anterior década pero que no se veía desde la edición de la campaña 17-18. Aquel curso el cuadro blanco se llevó el torneo tras superar de manera clara al equipo Blaurana por un global de 5-1. La otra medida Atlético y Atlético se disputarán 12 y 13 de enero y la final de la Supercopa que será el domingo 16 de enero. Por tanto chicos hasta aquí la información del Barcelona, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!